Y otra oferta son los campings que se han consolidado en los últimos años como la segunda alternativa de alojamiento en vacaciones. De hecho, en Navarra han tenido una ocupación de entre el 65 y el 70% esta Semana Santa, con turistas sobre todo del País Vasco, Madrid y Barcelona. Todos ellos en busca del relax en un entorno natural. Poco a poco el camping, tanto en Navarra como en el resto del país, se va consolidando como una de las opciones de alojamiento más populares en vacaciones. Ya sean tiendas de campaña o caravanas que han rondado entre el 50 y el 60% de ocupación esta Semana Santa, como los bungalows que estuvieron al completo. El camping es una opción que se está conociendo cada vez más, sobre todo entre familias jóvenes con niños pequeños. Ya en Europa se practica el camping hace muchos años, pero en España la verdad es que había un porcentaje de población pequeño el que utilizaba el camping para sus vacaciones. Ahora no, ahora cada vez está aumentando más año tras año. Y es que los campings no son solo tiendas de campaña, sino que ofrecen una gran cantidad de servicios. Ofrecemos los mismos servicios que un octer o un resort, en el sentido de que tenemos infraestructuras deportivas y de ocio. La oferta de hostelería es muy amplia y se puede disfrutar del tiempo libre y de una buena comida o de una buena copa o de un buen aperitivo sin salir del camping. Entre sus clientes prima la relajación en un entorno natural. La comodidad y también el cambio de aires también es una cosa diferente que veo que disfrutamos mucho, sobre todo salir y ya estás en la naturaleza, salir un poquito de la ciudad también, agradecíamos cambiar de aires en resumen. Con la posibilidad también de salir a hacer turismo por la zona. Solemos andar en bicicleta y luego hacer turismo por las zonas donde acampamos porque solemos elegir sitios diferentes y así visitamos un poco lo que haya que ver por alrededor. Y luego si hay algún tipo de actividad como parques o museos en la zona, pues también intentamos visitarlos. Aunque hay quien no sale del recinto aprovechando sus actividades deportivas y de ocio. Y de plena ocupación podríamos hablar también en los distintos actos religiosos que se han desarrollado esta semana.